Doctor Benjamín Díaz-Curiel, especialista en medicina interna. Experiencia, médico con actualizaciones en la Universidad de Harvard, Boston, La Joya, California. Miembro de la Asociación Americana de Educadores de la Diabetes. Reconocido por Arizona State Board of Pharmacy. Maestro de la Facultad de Medicina en Universidad Autónoma de Guadalajara. Las enfermedades pasan desapercibidas en varias ocasiones o no avisan, hasta provocar complicaciones. Otras veces no se manejan en forma adecuada. Diferentes enfermedades, úlcera, insuficiencia cardíaca, insomnio, anemia, gastritis, angina de pecho, artritis, nunca deben descuidarse. Asista mínimo una vez al año a realizarse un examen médico y viva con buena salud física y mental. Otras como exceso de peso, migraña, depresión, ansiedad, presión alta, diabetes, asma, tiroides. Es importante controlar y diagnosticar siempre a tiempo. Doctor Benjamín Díaz Curiel, especialista en medicina interna, edificio Irasola frente al Hotel Fray Marcos de Niza, despacho 215, teléfono 312-5050 y desde Estados Unidos, 520-223-7115. Si quieres saber más o ver mis videos, busca mi página web en Google, Facebook o YouTube, tecleando Benjamín Díaz Curiel. Ahí podrás ver mi programa en vivo los sábados de 9 a 10 de la mañana. En Nogales tenemos al doctor Benjamín Díaz Curiel, especialista en medicina interna. Él ha sido catedrático de la Facultad de Medicina del cuarto año de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Diabetes del Estado de Sonora. Fue miembro de la mesa directiva a nivel nacional de la Federación Mexicana de Diabetes de la República Mexicana. Es miembro activo de la Asociación Americana de Diabetes American Diabetes Association, médico reconocido por Arizona State Board of Pharmacy. Tiene estudios de posgrado y actualización en Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, Universidad de La Joya, California, Universidad de Arizona. Por esto y su servicio social en ambos Nogales, la comunidad lo reconoce. Gracias, doctor. Gracias.